buenos días buenas tardes buenas noches hola hernández acá bueno este día vamos a hablar de un tema bastante importante que muchas veces se omite se descuida y pues hay diferentes motivos por los cuales esto puede ocurrir pero vamos a tomar esta situación y vamos a dar una solución para que esto deje de pasar aquí enfrente tengo tres cubos son de la marca joshiro magic todos los acabo de limpiar y básicamente no tienen lubricante llega un punto en el que los cubos al ser lubricados la consistencia del plástico pues crean una capa y ya no son iguales a un cubo seco de fábrica pero en este momento se usaron bastante se limpiaron y tienen la menor cantidad posible de lubricante porque estoy mencionando esto una parte muy importante de un speedcube para poder dar el mejor desempeño es dar un mantenimiento adecuado los cubos y eso tiene que ver tanto con la limpieza como con la lubricación adecuada de los cubos ahora en este momento yo estoy en salvador si me ven de otro país de acá de centro américa o de acá mismo de salvador y creo que entenderán y sabrán que una de las cosas complicadas de conseguir es lubricante en lubricante para cubos y es un poquito complicado de conseguir porque pues por menos para tiendas el costo de envío sube y queremos hablar de lubricantes específicos de cubos por ejemplo los de cubico speedcube shop pues los venden directamente en países como estados unidos entonces traerlos de ella para acá hacen que sean bastante costosos entonces un chico de la comunidad vamos a un saludo a álvaro él empezó a armar cubos para nos reunimos por primera vez cuando empezamos a realizar competencias oficiales en el 2015 y pues él avanzó con su vida y pues se volvió ingeniero químico entonces por la misma problemática de no tener una forma adecuada un lubricante específico muy especial para cubos él pues ahora con su conocimiento de ingeniero científico ingeniero químico creo él de su creación ha hecho dos lubricantes primero que ya está de hace tiempo corriendo en el salvador es el a1 y justo acaba de terminar el a2 que son estos son lubricantes para cubos y específicamente y pues con el propósito de hacer esto accesible porque como lo dije traer un lubricante de cubico de speedcube shop puede ser bastante caro pero acá tenemos y una opción que es bastante cómoda y es muy muy buena y el a1 que es el primero que 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 realizó que que inventó es a base de silicona podemos ver que los botecitos traen su presentación y sus instrucciones dice el lubricante base silicona el a1 es base silicón si ya han usado traxas es parecido al traxas y para rompecabezas mecánicas recomendaciones de uso con el rompecabezas con el rompecabezas limpio eso es bien importante que esté limpio sino luego pues el polvo se vuelve una masa y el cubo queda peor entonces es importante que el cubo esté limpio que vamos a colocar dos gotas de a1 en esquinas opuestas y disfruta el cambio es casi inmediato con el con este lubricante como le dije es base silicón pueden ver la consistencia y si le damos vuelta pueden ver que es bastante líquido no es tan espeso como por ejemplo el traxas 50k entonces va a dar un resultado más inmediato y pues la aplicación es un poquito más sencilla ahora justo acaba de salir de terminar de producir el a2 que este es un lubricante a base de agua siempre de fabricación salvadoreña de álvaro y como dije este es base de agua pueden ver que es blanco es me decía el que le recuerda bastante a la sensación del maru si ustedes tienen ratos armando cubos pues estoy seguro que conocen el maru y podemos ver que es completamente líquido entonces va a ser un poquito más fácil que este se esparza y vamos a hacer una pequeña prueba de lo que es la viscosidad de estos lubricantes tengo esta página y esta prueba la vi en un vídeo que realmente no volví a encontrar pero me pareció bastante interesante para ver como la la viscosidad de cada lubricante este que tengo acá es traxas 50k este es bastante viscoso lo pueden ver lo tengo acá y no cae la gota porque si es bien bien viscoso queda la gota pues no se esparce ni nada entonces para que sea un buen breaking in de lubricante del traxas si toma un par de resoluciones y cuesta un poquito más alcanzar ese bueno encontrar ese nivel verdad de decir cuánto le voy a poner si es mucho si es muy poquito y quedó luego de varias soluciones ya que de pues ya ya este esparcido por dentro del cubo vamos a ver el A1 como les dije este también es base silicón igual que el traxas y este es un poquito más menos espeso que el traxas solamente lo pongo hacia abajo y hago una pequeña presión y ya está cayendo la gota de lubricante como pueden ver la gota se esparce mucho más rápido ya se está como que expandiendo más entonces eso va a hacer que pues en el cubo igual pueda distribuirse más fácil que el traxas y el lubricante A2 base de agua ya está ni siquiera hay necesidad de hacer casi que ninguna fuerza en el en el botecito ahí van dos gotas y pueden ver cómo se va esparciendo inmediatamente porque es pues base de agua pueden ver la viscosidad de cómo corre uno y cómo corre el otro y esto es traxas 50k a 1 según bueno pues mi experiencia yo lo veo como entre un traxas 30k más o menos parecido a ese sentimiento y el A2 que es pues Maru que es base de agua pues no es Maru pero es lo que nos decía Álvaro que le recuerda bastante la sensación del Maru ahora dentro de las recomendaciones que da Álvaro con este lubricante es que con el rompecabezas limpio obviamente colocar dos gotas de A2 en esquinas opuestas sugiere utilizarlo como segundo paso luego de aplicar el A1 al utilizarlos en conjunto el A1 con el A2 va a darle más duración por el hecho de que el silicón tarda más tiempo en esparcirse pero es más consistente no tienen que estar cada promedio de 5 promedio de 12 hay que estar reponiendo el lubricante sino que al combinarlos da una sensación distinta y pues va a ser más duradero no van a tener que que estarlo haciendo a cada rato así que bueno esto es la viscosidad del papel vamos a hacer un par de resoluciones vamos a para que vean cómo suenan para que escuchen cómo suena sin lubricante y luego vamos a hacer la prueba y a uno le vamos a poner lubricante a uno al otro a dos y luego vamos a hacer una mezcla para pues ver las sensaciones inmediatas que queda este lubricante bueno yo por cuestión de gustos y como conozco que me gustan los cubos de este lubricante de A1 yo le pongo tres gotas repartidas alrededor del cubo es básicamente solo hacer un espacio entre las piezas y colocar un par de gotitas aquí va uno al tercer opuesto como dijo Álvaro y vamos a poner otro vamos a tratar que quede en el mecanismo interno en estos botes es bastante fácil la aplicación pues también depende de la de qué tan ha gustado está el cubo verdad aquí le pusimos tres gotas y si pueden notarlo ya suena mucho menos seco se siente bastante más suave y es controlable entonces este es el A1 vamos a usar el A2 que es base de agua este es bastante líquido entonces un poquito más de cuidado en esquinas opuestas ahí se ponen tres gotas de igual forma pueden sentir inmediatamente el cambio ahora en mi experiencia con el A1 de el primer sensación la primera sensación de de lubricante es que sea un poquito pegajoso puede ser por la cantidad de lo que de cuánto le pusimos pero pues lo que me comenta Álvaro es que la base de agua lo que hace es esparcir todos los componentes las propiedades de lubricación que necesita llegar a todo el cubo y una vez se termina de secar esa base de agua y queda solamente la propiedad lubricante y ahí cambia mucho cambia bastante la sensación del cubo en este momento pues este ya lo siento bastante bien yo prefiero las lubricantes de base de silicón pero como les digo al principio la sensación del A2 es dejarlo un poquito pegajoso pero ya luego de unas cinco o seis resoluciones van a sentir un cambio y se siente muy muy distinto entonces ahora vamos a hacer la mezcla de los dos vamos a poner un poquito de A2 y A1 primero el A1 y luego el A2 A1 y vamos a poner un poquito y a un poquito poner un poquito dos y y y y Ok, igualmente Acá tenemos A1, A2 y la mezcla Las sensaciones iniciales Como yo lo dije Preferencia personal, me gusta mucho más el A1 Siento que no hace suave inmediatamente También puede hacer La tensión del fútbol, pero pueden ver Que no se me traba tanto Como estos Que si da una pequeña sensación De que está un poquito pegado Que como les dije Va a pasar, se va a cambiar inmediatamente Y El lubricante termina de Voy a hacer el breaking fan placer Y con este Pues igual, va a tomar un tiempo Pero estas son las dos opciones que tenemos Para lubricar Cubos Acá en El Salvador Tenemos en presentación de 10 mililitros Y solamente cuestan 4 dólares cada uno Entonces Es una opción bastante buena Que está pensada en cubos No va a lastimar, no va a dañar No va a hacerle ningún No va a ser contraproducente usar esto Sino que está Pues hecho Con el propósito de lubricar cubos Y que se mantengan pues El mayor tiempo posible Y con la mejor calidad Entonces Esas son las dos opciones Y a uno y a dos Si son de El Salvador Están disponibles inmediatamente Si Pues son de Centroamérica Y Y Les cuesta un poquito conseguir cubos Perdón Lubricantes Tal vez si podemos lograr algo Con gente que me conoce De esos países Para pues ver si le podemos hacer llegar un par Para que Pues tengan esta opción La verdad es que Tener bastantes lubricantes Es bastante bueno para Siempre acomodarse ¿Verdad? Lo que cada uno prefiere Esto de los cubos Es bastante cuestión de preferencia Como pueden ver Esto queda bastante suave Un poquito pedazo Pero como dije Este sentimiento Se Esa sensación Se Se cambia Porque pues La primera vez que probé este Inicialmente Pues Sentía eso Pero ya luego de Un par de resoluciones Cambia completamente Y queda muy muy suave Así que Se sensación Silicón Es más suave Más estable Una vez se Pasa La El Breaking in Del telado Que es de agua Y se Se quita esa Sensación Un poquito pegajos Así que No recomiendo Que lo usen Inmediatamente Antes de una competencia Por ejemplo Van a su ronda No recomendaría mucho Que le pongan En ese momento Sino que Quizás al empezar el día Ponen un par de Teotitas Y una vez Terminan de calentar Y Vayan a su ronda Pues ya va a estar Completamente listo Así que esto es A1 y A2 Disponibles en CubeShop SB Pueden escribirlo De tienda Todas las redes Están ahí abajo En la descripción Del video Y Chao